La inteligencia venezolana incautó más de 400 fusiles y pistolas enviadas desde Estados Unidos. Se intentaba su ingreso a Venezuela a través de embarque normal para ser usadas por grupos terroristas. Algunas de las armas son de uso exclusivo por el ejército de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, mostró un video donde funcionarios del FBI estaban presentes en el depósito de encomienda desde donde se enviaron las armas en Orlando, Florida, Estados Unidos. Llegamos a esta cantidad de fusiles, más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Y vamos con el segundo punto. Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos. Además, fueron detenidos integrantes de una red internacional vinculada con la ola de violencia post-elecciones. Todos pasaron antes por un hotel en Colombia, llegaron a Caracas y desde allí se dirigieron a Maracay, en el estado de Aragua. Entre ellos hay dos ciudadanos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez. Están vinculados a un prófugo de la justicia por el asesinato de un estudiante y una dirigente opositoria que participó en las acciones violentas post-elecciones, también detenida. Es contacto de estos señores, de estos dos españoles. Ellos les preguntan, vía telefónica, cómo hacen para comprar explosivos, cómo hacen para contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial y en su teléfono, con ellos, en comunicación directa, planifican el asesinato de la alcaldesa de Upata. El plan de ataque tenía varias aristas. Entre los detenidos hay un hacker estadounidense, Aaron Barrett. Otro preso del mismo país es Wilbert Joseph Castañeda, un militar activo que forma parte de un grupo de explosivos, concurso en operaciones fluviales y paracaidismo. Él estuvo 10 meses en la guerra de Afganistán y 6 en Irak. Viajó a Colombia en el 2012 para intercambio de saberes. Las autoridades venezolanas revelaron conversaciones de WhatsApp donde Castañeda coordinaba acciones armadas. La Casa Blanca afirmó el miércoles 4 de septiembre que el detenido estaba en Venezuela por cuestiones personales. Pero es la Casa Blanca la que asume la defensa de este señor. Inmediatamente ellos dicen, no, él andaba seguro sin permiso. Es normal que lo digan. Él andaba en cosas personales. Pareciera que es normal que de Estados Unidos salga un militar de estas características, hacer cosas personales y no le informe a nadie. Militar activo. Otro de los detenidos es Jan Darmovsal, de origen checo e integrante del equipo de mercenarios Comando AZ. Él anotaba en una libreta su plan, tomar el aeropuerto y atacar el Palacio de Miraflores. Diosdado Cabello denunció el nexo entre los mercenarios y las agencias de inteligencia de España y Estados Unidos. La CIA está al frente de esta operación. Y la otra que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados, así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso y a otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución. El ministro informó también la detención de personas que planeaban detonar explosivos en la Embajada de Argentina en Caracas con el fin de perjudicar al gobierno venezolano a través de un falso positivo. Ignacio Lemus y Marcos da Silva para Telesur. ¡Gracias!